Editar un video no es necesariamente tan sencillo, pero tampoco tiene que ser la tarea más complicada del mundo. Especialmente si es un video acerca de tu viaje o algo de lo cual tienes mucho material en video y lo único que quieres o necesitas es un resumen y ya, no necesitas estarte clavando ahí horas y horas en la edición. Este video está enfocado en personas que quieren hacer una edición rápida y efectiva. Pero si eres una persona que quiera aprender mucho más allá acerca de DaVinci Resolve y ese tipo de herramientas, te recomiendo mi página donde vas a poder encontrar bastantes cursos, empezando por Introducción a HDR, Motion Graphics dentro de Fusion y todo lo que tiene que ver con DaVinci Resolve a nivel básico. Incluye todos los archivos que necesitas para realizar las prácticas y adicionalmente estoy agregando nuevas plantillas para que puedas utilizarlas dentro de tus proyectos. La membresía tiene un costo de tan solo 3 dólares con 99 centavos al mes y adicionalmente incluye una prueba gratuita por 14 días. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro proyecto. Estamos dentro de DaVinci Resolve y no tenemos absolutamente nada, pero vamos a iniciar en nuestra pestaña de Media, la primera, que está aquí abajo. Lo único que voy a hacer es mandar toda mi carpeta completa aquí, de este lado, al Media Pool. Automáticamente me va a mandar todos los archivos que están en la carpeta y subcarpetas que haya incluido. Entonces, estoy seguro que está todo lo que necesito. Me voy a ir a mi línea del tiempo. Si no te aparece de este lado, tienes que dar clic aquí, donde dice Media Pool. Para seleccionar todos mis clips, doy clic en uno solo y aprieto Control o Command y la letra A. Una vez que están seleccionados, los voy a arrastrar hacia mi línea del tiempo. Si por alguna razón me queda este espacio vacío, no te preocupes. Das clic y con la tecla de borrar, automáticamente se elimina ese espacio. Ya no necesito esto. Entonces, me voy a ir aquí a Media Pool para que desaparezca y ahora sí tengo un espacio de trabajo mucho más amplio. En mi caso muy específico, no necesito todo el audio de los clips. Lo que voy a hacer es seleccionarlos. Ahora, ojo, aquí estoy seleccionando también el video. Si quiero solamente seleccionar el audio, aprieto Alt y sin soltar, selecciono todo mi audio. Ahora sí, aprieto Backspace o la tecla de borrar del teclado y entonces desaparecen todos mis audios. Aquí empieza el verdadero conflicto. Y es que algunos clips duran muchísimo tiempo. El truco que te voy a enseñar es para que todos tus clips tengan la misma duración. Sea un segundo, cinco segundos, medio segundo, lo que tú quieras. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar tus clips. Cuando tú das clic derecho, te aparece esta opción que dice Change Clip Duration, o lo que es cambiar la duración del clip. Aquí yo puedo seleccionar tiempo y le puedo decir que todos duren cinco, un segundo, o el tiempo que yo decida poniéndolo de manera manual aquí. Si yo le pongo en cinco segundos y hago este cambio, me voy a topar con un gran conflicto. Y es que sí, efectivamente, cada clip va a durar cinco segundos. Pero hay mucho espacio. Si yo tuviera que hacerlo de manera manual, tendría que darle clic a cada espacio, borrar. Clic, borrar. Y claramente no quiero eso. Voy a deshacer lo que había hecho previamente y vamos a hacerlo de la manera correcta. Selecciono todos mis clips. Eso es igual. Pero antes de dar clic derecho, voy a apretar este botón que dice Trim Edit. Lo que va a hacer es que automáticamente vamos a dar clic derecho. Nuevamente cambiamos la duración de los clips. Pero la diferencia es que como estoy activando este modo, cuando yo seleccione cinco segundos y haga el cambio, automáticamente se va a recorrer toda mi línea del tiempo. Tengo la certeza de que cada clip no va a durar más de cinco segundos. La duración que pongas aquí depende enteramente del tipo de vídeo que quieres. Entre más larga sea la duración de cada clip, va a ser una edición más lenta, más tranquila. Si quieres un ambiente pacífico, eso te puede ayudar. Si quieres algo que sea mucho más movido o tienes muchísimos clips y quieres que dure lo menos posible, ponle la menor duración posible. Un segundo suena bastante bien. Incluso medio segundo podría funcionar, pero ya podrías tener ciertos riesgos porque es posible que no se entienda bien lo que hay en cada imagen. A continuación lo que voy a hacer es mandar un clip de audio, o lo que es algo de música. Entonces lo arrastro, vuelvo a mi herramienta de selección normal y lo pongo al principio. Claramente la música dura mucho menos que toda mi edición. Mi edición completa todavía está durando 26 minutos, pero es mucho menos que las dos horas que duraba originalmente. Un punto muy importante es que la música no va a coincidir con la edición. ¿A qué me refiero? Cuando yo le doy playback... El beat de la música no coincide con el beat de la edición. Cuando hablamos de el beat de la música, o lo que sería el tempo, es básicamente ese tiempo o esos momentos en los que te hace mover la música el pie así. O así, más bien. O cuando mueves la cabeza al ritmo de la música, ese es el beat. En este caso lo que voy a hacer es que cada vez que haya un beat, voy a cambiar la imagen para que sea lo más dinámico posible. Y como tengo muchísimos videos, eso me va a funcionar. Si tuviera menos videos, podría hacer el cambio cada 4 bits. Aquí puedo identificar visualmente que el primer beat empieza aquí, y el segundo empieza aquí. Vuelvo a ver dónde está el beat y son 25 cuadros. Entonces, en estricta teoría, si yo acomodo todos mis clips para que duren exactamente 25 cuadros, tendría que caer en el beat. Lo selecciono, cambio mi herramienta, clic derecho, le doy clic aquí, en vez de marcar un tiempo, voy a marcar cuadros. ¿Cuántos cuadros? 25. Le pongo un change, y entonces, en teoría, tendría que ajustarse la edición. En este caso funciona perfectamente, y lo más común es que sea así de fácil en todas las canciones que puedas seleccionar. Si no sabes de dónde descargar canciones que sean libres de regalías, lo que te recomiendo es una página que se llama Artlist. En esta página tienen una librería inmensa de música, puedes catalogarla ya sea por género, por humor, por el tipo de video, etc. Y la calidad es bastante buena. Y lo mejor de todo es que si utilizas el enlace que está aquí abajo en la descripción, te van a dar un descuento. Entonces, funciona bastante bien. Y ahí te va un tip adicional que a mí la verdad es que me encanta y que es muy útil dentro de DaVinci Result. Si por alguna razón quieres cambiar el orden de algún clip, es decir, que este vaya después y este vaya antes, en vez de hacer esto que acabo de realizar ahorita, Control-Z para deshacerlo, lo que voy a hacer es seleccionar el clip que quiero mover, aprieto Control-Shift o Command-Shift si estás en Mac, y sin soltar aprietas el punto. Automáticamente se mueve hacia la derecha, intercambiando el lugar con el clip que estaba ahí. Si aprieto la coma, se regresa. Entonces, cada vez que aprieta el punto, se va para la derecha y cada vez que aprieto la coma, se va para la izquierda. Como puedes ver, realizar la edición de un video de viaje, de algún tipo de sociales, no tiene que ser la tarea más ardua necesariamente. Solamente tienes que trabajar de la manera más inteligente posible, organizar bien tus clips, revisar cuál es el beat de la música, y entonces todo se va a ir ajustando, porque tú le estás dando ciertas direcciones, pero al mismo tiempo no te estás quebrando la cabeza bien exactamente cuál es el orden en el que van a ocurrir todos los puntos de edición. Recuerda que estamos en vivo todos los viernes, solucionando dudas de DaVinci Resolve. Estamos incorporando cada vez más plantillas y más videos de cursos dentro de la Membresía Poderosa. Si aún no estás dentro de esa Membresía, te invito aquí abajo al enlace que está en los comentarios para que vayas a ella. Recuerda, 3 dólares con 99 centavos al mes, incluye 14 días de prueba. Recuerda darle like a este video, suscribirte al canal, eso no te cuesta absolutamente nada, y nos apoyas mucho para seguir viendo videos de este tipo. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.